Por de pronto en el Mercado 4 no se siente aún la suba de precio del tomate, pero los vendedores dijeron que en el abasto se encontraron con un aumento de casi el doble del costo por caja. Y a partir de hoy ya subió otra vez el tomate porque ya atajaron todo y es prohibido pasar hacia acá. Hoy ya subió ya. ¿Cuánto estamos al menos? Y ayer estaba a 50 y hoy ya está a 100 mil. Y venderíamos a 7 mil o a 8 mil. 8 mil, subiría entonces 3 mil más o menos. Sí, depende de cómo traemos. Y dicen que va a subir, pero de ahí a que suba no sabemos. Hay mucha demanda de tomate en este momento. Como ves está bien maduro. Creo que está en suba, pero vamos a ver qué pasa. Porque a 5 mil el kilo estaba y ahora ya subió a 7 mil. Otra vez, si a 50 la caja no más estaba. Los tomates, por lo general, el que están vendiendo ustedes, ¿de dónde viene? Argentinos son. Nosotros no tenemos muchos productos. En un ratito ya se termina. Más argentinos y brasileños es lo que tenemos. Pero del abasto suelen surtir. Del abasto. Los vendedores pidieron mayor apoyo técnico para los productores nacionales. Porque la mayoría de las verduras ofrecidas en el mercado son importadas. Y por lo general, de buena calidad. Ajo argentino. Este es nuestro zapallo. Zapallo nacional. Lo que tenemos nosotros acá ahora mismo. Es el zapallo nacional. Y este tomate es argentino. Y el locote es nacional. La berenjena, el zucchini. Es producto nacional. La papa, la cebolla roja y la cebolla es producto argentino. Más argentino. La remolacha es producto brasileño y zanahoria. Pepino, brasileño. El repollo morado es brasileño. El repollo blanco es brasileño. Solo que tenemos nosotros la parte de verdeo. El Senabe resolvió dejar de otorgar permisos para la importación de tomates. Debido a que los volúmenes de la producción nacional podrán cubrir la demanda actual. ¡Gracias! ¡Gracias!